Música 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 Olvidamos, no sé de grabar la salida pero ya estamos como menos... ...no tan lejos. Ahorita vamos a ir a Vallitos Ciegos. Estamos saliendo de Reque. Música 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 Ahora sí, para allá. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Los tres pertenecen a Cajamarca. 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 Una hora y media en la moto. Cajamarca. 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 Ya llegamos a Gaitos Ciego muchachos Ahí decían bienvenidos a presa Wow, presa Gaitos Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi ¿Me dirán por qué se llama Gaitos Ciego? No sé, muy buena pregunta Primera parada Miren esto Está vacío El laguna de aquí debe entrar pero con una fuerza ¿Por qué la gente es así? A ver, ¿qué necesidad hay de estar botando vidrios, cosas? ¿Dónde? Sí, pero ahorita no hay foto bonita Vamos más allá No hay palabras que me recuerdo Yo recuerdo muy poco La verdad es que recuerdo Bastante, bastante, bastante poco Ahhhh Ahhhh Koen Lithenian Ya se me dice ¡No! Ya me dice Que así Tome Llegamos a Tembladera. Hemos pasado como por 10 minutos para llegar a Tembladera. Había más carteles de bienvenida a Tembladera que para llegar a Gaguitos Llego. Con eso les digo mucho. ¿Me llevas por acá? A ver, no sé a dónde hemos llegado. Bienvenidos a Tembladera. Y hay dos camarones. Ya me llevan ganas de comer ceviche. Y bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué hacer? No, que llegamos y no sabemos qué hacer. ¿Estirarnos? Sí. ¿Escuchamos los pajaritos? Y alistamos los fregues. Un museo arqueológico. Ay, no sé quién es. Pero este es el parque. Bueno, ahora como escucharon, hemos preguntado dónde van, dónde normalmente se come aquí un rico ceviche. No sé por qué viniendo nosotros de Lambayiqui vamos a comer ceviche aquí en Cajamarca. Me imagino que como para ver a qué sabe, ¿no? O qué tan rico lo hace. Y porque quiere entrar al baño también, la verdad. Antes de ir al restaurante, hice una moto. Enfrente nos acabamos de dar cuenta de que hay como unas graditas. ¿Cuál son? Sí, es cierto. Y yo aquí soliéndome. ¿Y en el barro? Ay, se ven... Ay, es tan grandota. De lejos se ven chiquititas, ¿no? Ay, mira, es como un mirador, ¿no? Es como un mirador. Como estamos de regreso, paramos un ratito para tomarnos la foto. No sé si pueden ver, hay bastantes barquitos allá. Ay, se ven. Barquitos, barquitos, barquitos. Y ahora sí, nos tomamos a Cuoto y de regreso a Chiclayo. Y ahora sí, nos tomamos a Cuoto y de regreso a Chiclayo. Y ahora sí, nos tomamos a Cuoto y de regreso a Chiclayo. Y ahora sí, nos tomamos a Cuoto y de regreso a Chiclayo.